El bebé oso perezoso fue rescatado después de ser hallado aferrado al cuerpo de su madre sin vida tras ser atropellada en una vía de Cundinamarca. El pequeño animal se encuentra en buenas condiciones y será regresado a su hábitat. El hecho se presentó en el municipio de Cachipay y fue la comunidad quien le dio los primeros auxilios. Este perezosito estaba... la madre iba cruzando la calle, pasó un carro, la atropelló y la mató. Él se quedó aferrado a la madre y una niña lo encontró y lo estuvo cuidando. La policía al ver eso lo rescató y nos lo trajo aquí para hacer la restitución del animal. El tierno ejemplar fue auxiliado por funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. El animalito se nota que ha estado bien cuidado, está bien de condición corporal, pero pues ellos son una especie bastante complicada y delicada que se alimenta desde hojas verdes y si la persona que lo tiene no tiene el conocimiento técnico del animal, no va a tener un buen desarrollo. Se informa además que la supervivencia del pequeño será muy difícil, por cuanto estos animales deben permanecer como mínimo un año aferrados a su madre, encargada de criarlos con toda su naturaleza. Lo que sigue es llevarlo al Centro de Atención y Valoración, el lugar de paso que queda en el municipio de Tocaima, para que allá lo valoren ya los veterinarios y los biólogos y determinen el procedimiento para su rehabilitación y posible liberación. Las autoridades hacen un llamado especial a los conductores para que mantengan la atención sobre la fauna silvestre que circula por las vías y evitar hechos lamentables como el registrado.